Estamos a domingo 30 de mayo del 2021 para gloria y honra de Dios. Así que aquí haciendo esta pequeña transmisión para mostrarle ya cómo está quedando esta preciosura, esta hermosura. Creo que volvemos a tener el mismo problema, dice no se escucha, no sé qué tan cierto es por ahí mis hermanos, si se reportan. Hermano Jesús Blas, estamos a 30 de mayo, amén hermano, ya me andaba adelantando un mes. Alguien que se reporte, por ahí se han dicho que no se escucha el audio, siempre tenemos problemas con este telefonito que dice que no se escucha. Pero no sé si ya se está escuchando por ahí alguien que se reporte, por favor. De las 900 personas conectadas, si alguien puede reportarse si se escucha o no se escucha el audio. Alguien que se reporte, si no para qué hablamos. Bendito sea Dios, así que Dios bendiga hermana Marlene, hermana Carmen, hermano Fidel, hermano Florentino Hernández, hermana Liz Rodríguez. Hermano José Torres dice, si se escucha, siervita de Jehová, bendiciones, si se escucha, dice la sierva, pues qué bueno. Entonces mis hermanos, aquí estamos haciendo esta transmisión para que vean cómo está quedando ya de preciosa esta casa de Dios. El templo, la casa de oración, así de que bendito sea Dios, es como luce la casa de oración. Ya estamos a unos días, exactamente a ocho días para la inauguración del templo. Así que nuevamente invitados todos mis hermanos por ahí. Verdad, es como luce, como está quedando la casa de oración. Como pueden ver, ya aquí al frente, pues ya es poco lo que falta. Más que todo, lo único que falta es una fachadita que va a llevar acá enfrente. Es una fachada como un piso que se le pone enfrente, abajo de las ventanas. Por eso es que no tiene pintura, porque ahí va a llevar a una fachadita. Acá se está haciendo lo que es la banqueta, lo que son parqueos como para motos. Están haciendo ahorita, el herrero está trabajando acá, el barandal de las escaleras. Acá llevará un barandal que también ya lo están trabajando. Esto será un pequeño jardín para poner unas pequeñas flores acá. Y apenas ahorita están trabajando los muchachos. Está fresco el cemento, donde se está tirando acá este, pues aquí está, esta banqueta, verdad, en la orilla de la carretera. Miren esa hermosura de puerta. Dios bendiga al pastor Mario, que fue el que hizo estas puertas, verdad. Este, es puro cedro. El cedro es un material, creo, de lo mejor en lo que es madera. Así de que es así como está luciendo ya la casa de Dios. Para la gloria de Dios. Así que estamos a ocho días exactamente de la inauguración de lo que será la casa de Dios. Dice Iglesia Pentecostés Malaquías 3.6, Alfa y Omega. Esta es la casa de oración. Ya primero Dios en unos tres días. Acá estará ya terminado esta fachada acá enfrente. Para que ya tenga totalmente terminado lo que es ya el frente de la casa de oración. Así que vamos a entrar un ratito adentro. Todavía está sucio porque todavía no se ha limpiado hasta cuando se termine. Estaremos haciendo la limpieza. Así que esto es el lado de adentro. Estamos al lado de adentro. De lo que es, será la casa de oración. Así que así es como luce. El altar todavía falta lo que es el barandal. Ya los hermanos en Córdoba están trabajando lo que es el torno. Llevará un barandal de pura madera a lo que es arriba del altar. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos estas lamparitas que quedaron, por cierto, muy bonitas. Entonces, quiero darle a ustedes una probadita de cómo está quedando la casa de oración. De verdad, es una belleza. Tal vez no es grandísima, ¿verdad? Pero por lo menos es una casa de oración donde cabremos los que nos congregamos. Tal vez, pues, de vista se mira grande, pero no está tan grande. Tiene apenas 22 metros por 18 de ancho. ¿Verdad? Esto es el segundo nivel. Así que así es como luce. Esto es el altar. Acá es la subida para subir al altar. Acá es donde se sube. Vamos subiendo al altar. Vamos subiendo al altar. Acá, pues, habrá un barandal de madera que ya mi hermano Mauricio allá en Córdoba lo está preparando los tornos para llevar aquí un barandal. Esto es el altar. Aquí es el altar. Esto es el altar. Este es el lado de atrás del altar. Aquí es donde estará la agrupación Malaquías 36. En esta área de aquí. Y ya está preparado el lugar donde estará la agrupación Malaquías 36. Y este es el altar donde yo estoy parado. Es acá. Este es el altar. Ahí están los muchachos desayunando, los trabajadores. Están trabajando hasta los días domingos para que salga el templo. Entonces, aquí estamos en el altar. Es así como estaremos aquí. Es gente, habrá aquí arriba. Habrá unas personas aquí arriba. Tal vez tenemos capacidad como para 700 personas arriba y otras 400 personas aquí abajo. Entonces, creemos que las personas que van a venir, pues, habrán muchos que se quedarán afuera. Porque no creo que quepan todas las personas. Así que si usted quiere lograr una sillita, véngase temprano. Si usted quiere lograr, pues, un asiento, véngase temprano. Porque me imagino esto estará lleno. Esto estará a reventar. ¿Verdad, hermanos? Así que si usted quiere lograr una silla, pues, adentro del templo, véngase temprano. Porque, por lo que creemos, vendrán muchas personas de diferentes lugares, ¿verdad, mis hermanos? Así que algunos vendrán de un día antes para estar aquí, ¿verdad? Personas que vienen de lejos. Entonces, creemos que esto estará lleno. Estará a reventar para la gloria de Dios. Dios, me siento feliz porque exactamente, no solamente es el aniversario de la casa de oración, sino que, la inauguración, sino que, exactamente, Dios me permite ya ahorita, en este mes, estoy cumpliendo nueve años de estar pastoreando, nueve años de estar en este ministerio precioso, que es el pastorado. Y doce años de estar en el ministerio evangelista para la gloria de Dios. Así que, nueve años donde hemos reído, nueve años donde hemos llorado, nueve años donde hemos estado sanos, y nueve años también donde hemos tenido que enfermar. Pero nueve años donde hemos visto de todo un poco, hemos hecho buenas amistades, como también muchos se han vuelto enemigos por causa de la verdad. Nueve años, que para mí han pasado tan rápidos. Nueve años de estar ya en el pastorado. Bueno, algunos se burlaron de mí porque veían que yo era muy joven para el pastorado, y algunos creyeron que yo no lo iba a lograr, por ser joven, verdad, de edad. Pero, sin embargo, a Dios no le interesa la edad, a Dios lo que le interesa es el corazón dispuesto, verdad, mis hermanos, para servirle a él. Dios está llamando al joven, Dios llama al niño, Dios llama al adulto, Dios llama al viejo, Dios no está viendo edad. Vemos como Gedeón, un hombre de ochenta años, y le dijo a Dios, Señor, dame este monte, y con mi fuerza yo lo pelearé. Y ya era un hombre viejo de edad. Vemos a un Timoteo siendo joven de edad y siendo pastor. Entonces, a Dios no le interesa la edad, lo que a Dios le interesa es aquel corazón que esté dispuesto para servirle. Ahí tenemos al albañil, estrella, nuestro hermano Isaac, él es uno de los encargados de trabajar aquí en la obra. Gracias a Dios por el conocimiento que Dios le ha dado por la sabiduría. Así que, aquí estamos, mis hermanos, para la gloria de Dios. Así que, aquí estamos, aquí están los muchachos desayunando. Muchas veces me han preguntado y han dicho, hermano, ¿quién es el arquitecto de la obra? No hay arquitecto. Este chaparrito que ustedes miran aquí es al que Dios le ha dado el conocimiento para trabajar en lo que es la albañilería. Así que, hermano Isaac, saluda a los hermanos que por ahí están. Salud, hermanos. Él es el hermano encargado de todo el conocimiento que Dios le ha dado para construir este templo. No tenemos ningún arquitecto, simplemente Dios le ha dado la sabiduría al hermano, cuya sabiduría, pues, respetamos de parte de Dios, como pueden ver, diseños muy bonitos. Así que, así es como luce la casa de oración. Así que, ya, mis hermanos, esto ya huele a barbacoa. Esto ya huele a barbacoa. Así que, venga si usted temprano para que logre una sucilla. De lo contrario, pues, se tendrá que quedar afuera. De lo contrario, pues, tendrá que quedarse aquí afuera, ¿verdad? Y el problema de que la lluvia, pues, ya estamos en tiempo de lluvia, pero pidiéndole a Dios que ese día, pues, detenga la lluvia. De lo contrario, pues, mucha gente se va a tener que quedar aquí en la calle, ¿verdad? Sin poder entrar porque el lugar adentro no es tan grande. Tiene capacidad solamente, si mucho, si mucho, que habrán unas mil personas. Si mucho, si mucho, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, mis hermanos, ya listos para la gloria y honra de Dios. Ahí está nuestro hermano Ernesto, el que toca las tarolas en la agrupación. Nuestro hermano Eddie, chofer estrella, hermano Chepito. Mano Benja, ahí todavía en la pintada. Así que, ahí estamos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, en la tarde estaremos transmitiendo el culto de hoy domingo, 30 de mayo, ¿verdad? Así que, Dios me los bendiga a todos y que la paz de Cristo quede en cada uno de sus corazones.